Esto se enfocará en los mercados, tiendas, avacerías, abarrotes, micro y supermercados de toda la provincia de la Suay. Entendiendo que si bien por temas de movilizaciones y especulación, algunos precios pueden verse variados. Esto existía por alguna mala disposición por parte de algunos comerciantes que a su excusa de esto aumentaban los precios. Y en el tema de control de precios, desde el día sábado nosotros arrancamos tanto en los mercados para levantar información, ver cuáles son los precios y contrarrestar con la información que levantaremos el día mismo. En este caso, entre temas especulativos, suspendemos las funciones de los locales que estén fuera del mercado y dentro del mercado existe la administración central, que es la dirección de mercados, que toma las medidas administrativas en contra de estas personas, que de igual manera nosotros corremos traslado a las autoridades de sanción.